Cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue Recuerdo de mi niñez, en noche me olvidaré Solí esperar el sol para verla salir del cabaret Sus labios color rubí, cuánto laminé, cuánto laminé Y nada de la encontré, y me dio, y me dio En mí descubrió el humor, de mi niñez y mi gran amor Curvado de sonreír, me comprensió, me comprensió Un beso, me regaló, me dijo, mi niñez y mi amor Como un favor, como un favor La ruta, y el mellamare, y el mellamare, y el mellamare, y el mellamare, y la noche pasa Y el canto de la lámpara, me sorprende a dormir, la abraza de invivir, en los brazos de esa mujer Que fuera mi primera su vida, y mi primera espera Recuerdo de mi niñez y mi gran amor, como un favor, como un favor La ruta, y el mellamare, y el mellamare, y el mellamare, y el mellamare La ruta, y el mellamare, y el mellamare Más 하나, Dios Antwort, y el mellamare La ruta, y el mellamare, y el mellamare Její, que la ruta, y el mellamare